Ojalá hubieras visto su cara grande y horrible cuando el conejito corría hacia él Así es como ves a la gente, ¿verdad? ¿Con mis ojos? Siempre hablas de cómo lucen las demás personas ¿En serio? Yo no diría eso, pero no puedo esperar a que veas cómo soy en verdad Dime cómo es el Merlin verdadero Puede que no lo creas, pero el Merlin verdadero es famoso, muy guapo e incluso popular No rechoncho, bajito y verde Sí, eres rechoncho, bajito y verde, pero también eres una persona maravillosa y encantadora No me estoy explicando bien, si miras cómo soy realmente, lo sabrías exactamente Creo que ya sé cómo eres en verdad, y me gustas, tal como eres Sí que eres graciosa, oye, cierra los ojos e imagina al Merlin de verdad Te garantizo que será diferente Creo que puedo sentir algo diferente ¿En serio? Pero con los ojos abiertos o cerrados para mí sigues siendo Merlin Ahora dime, ¿quién soy yo para ti? Eres un regalo Un regalo que podría transformarme en una persona realmente increíble Como tú que ya eres increíble